Hoy les voy a mostrar cómo hicimos automático. O sea, esa es la tonalidad al menos. Amiga, ¿cómo estás? Bueno, ya empecé a hacer ahí el bitcito del reggaetón. Estoy buscando ahí una vueltita linda, así que en cuanto tenga algo te mando. Pero está tan linda, la mera vez que hiciste vos, la bombita. Y decide que le ponga algunos ruiditos de autos. ¿Qué? ¡Me encantó, maldito hijo de perra! Lo único que te voy a pedir, amigo, porque me queda muy chillón. ¿Me podrás mandar dos versiones más? Una bajando un semitono y otra bajando un tono completo. ¡Me encanta, amigo, me encanta! Ya no vio la hora de volver de Chile, Dios. Nos vamos a clavar el verdadero temón. Me puse a escribir la canción en el avión, volviendo de Chile. Por favor, hemos iniciado el descenso hacia el aeroparque porque ni unir en la ciudad. Mi manager leyendo la letra jajajaja. ¿Una armonía decís? Sí. Tomo luz verde. Esa es. Tomo luz verde. Y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Dale a fondo, papi, acelera. Dale a fondo, papi, acelera. Si me permite que lo desbarate. Uuuh, ese estuvo lindo. Lindo. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Venga. Estuvo. Eh, como, como. Poner un automático, semifanático. Cómo se siente si rebota lo neumático. A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Poner un automático, semifanático.